Mi colección de talentos es maravillosa. Puedo pelear como esa chica Yu, cantar como Annabelle. Usar los talentos de otros está mal. ¿Qué fue lo que dijiste? No deberías tomar las habilidades de otros. Deberías ser tú misma. ¿Cómo te atreves? Deja de hacerla enojar. Cantas, peleas y bailas solo porque les quitaste sus talentos. ¡Detente! Esos talentos... Esos talentos les pertenecen, al igual que sus sueños. Sus talentos son el pago por el sueño que me arrebataron. ¿Cuál era tu sueño? Escúchame. ¡Deja de hablar! Es hora de que mi nuevo sueño se haga realidad. Y tú eres justo lo que necesito. Tu poder de hadas será fascinante. ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!